En su viejo balcón parecía Una flor de la vieja barriada Yo tan solo veinte años tenía Y al mirarla en los ojos soñaba Esos ojos de tanto mirarlos Poco a poco me hicieron poeta Yo le hablaba de amor y al rimarlos Resolví las más dulces cuartetas O la noche del barrio dormido Con su luna de plata que hacía Más romántico el verso rendido Más feliz al saber que era mía Eran buenas las manos delirios Sus cabellos de sol parecían Y esos ojos de dulces martirios Yo tan solo veinte años tenía Ya en el viejo balcón no se asoma A escuchar mi suspiro del alma Ya mi sueño florido no aroma Ya he perdido con ella la calma Nunca más he de verla, quién sabe No sean bien para mis desengaños No ha de ser la muchacha de entonces Hoy tampoco yo tengo veinte años O la noche del barrio dormido Con su luna de la noche del barrio Con su luna de plata que hacía Todos dulces martirios Yo tan solo veinte años tenía Gobierno yo tan solo lección Es Y Więc Ha Y Gracias.